muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos dentro de un vídeo informativo sobre new state mobile así que prepara tu botana ponte cómodo porque vamos a comenzar con este vídeo sobre la nueva fuga de las cosas próximas o es que en próximas que van a venir dentro de esto así que en vez de dejando tu gran gusto like y suscríbete a este canal también activa la campanita porque estarás viendo todo lo referente a new state mobile sin más que decir vamos a comenzar con este vídeo en vamos a empezar reaccionando a este pequeño vídeo que están viendo justo ahora en estos mismos momentos de fondo en el cual podemos estar observando un poco de un poco de plática tatata no es gran cosa podemos ver ahí a los compañeros de pubg y también vemos alguna que otra imagen aquí vemos la imagen completa hablando un poco de a quinta sobre el mapa ya sabemos que va a venir en modo battle royal eso ya se nos había confirmado mediante una imagen ahí de fuga también tenemos un poco más de imágenes de quinta de igual forma la verdad se ve bastante increíble y esperemos que el mapa pues la verdad es que se venga bastante bien como vemos igual tenemos unas ciertas recompensas como alguna sudadera y tal simplemente por loguearnos o algo por el estilo no tenemos aquí lo siguiente que son las siguientes cajas que se van a estar viniendo es de una km al parecer esto va a venir para octubre y va a venir una km tipo halloween y la skin principal como ya pueden estar observando quiero que me dejen en los comentarios que les parece el arma que les parece la skin a mí la verdad no me ha gustado del todo así que pienso que más más o menos voy a ahorrar voy a seguir ahorrando hasta encontrar algo bastante fabuloso pero creo que me dejen en los comentarios ustedes qué es lo que opinan acerca de esto si les ha gustado no les ha gustado quiero que lo dejen justo en la parte de los comentarios por otro lado podemos estar observando el nuevo la nueva pantalla de carga que la verdad va a venir bastante increíble con vela y con una leve animación como si estuviera dentro de la motocicleta sé que la mayoría de ustedes ya lo habrían visto pero en caso de que no lo hayan visto pues de igual forma lo comentamos y lo vemos de aquí mismo con la animación que tiene respectiva a su menú en fin en fin ahora sí voy a acabar ya con este vídeo es un vídeo muy corto es un vídeo un poco informativo sobre un vistazo a la caja que va a venir próximamente de igual forma este miércoles en la madrugada te voy a traer un vídeo sobre las próximas skins que van a estar viniendo dentro de mí este mobile para que te pongas muy muy atento a mi vídeo así que ya te digo si eres nuevo suscríbete al canal porque no te vas a perder absolutamente nada de mí este mobile sin más que decirte yo me despido nos vemos hasta un próximo vídeo cuídate chao chao hasta la próxima chau